Hola, que tal? Bienvenidos al canal, es actualidad. La noticia de hoy es que, la firma de seguridad lowcode ha informado sobre un nuevo tipo de malware para entornos android bautizado como Bad News, malas noticias en castellano, un nombre que sin lugar a dudas le viene como anillo al dedo. Este software malicioso tiene la capacidad de mostrar notificaciones para descargar otras aplicaciones, hacerse con nuestros datos personales y enviar mensajes con coste para el usuario afectado. Su presencia ha sido detectada en 32 aplicaciones presentes en Google Play, pertenecientes a 4 desarrolladores distintos, esencialmente clones de aplicaciones de éxito. En cuanto a la infección Bad News se ha propagado gracias a que venía integrado como framework para insertar publicidad, algo que invita a pensar en la inocencia de los responsables de esas 32 aplicaciones que, simplemente, se habrían visto infectadas al utilizar dicho framework sin mala intención. Con todo, y a pesar de su posible inocencia, Google ha retirado las aplicaciones mencionadas y ha suspendido temporalmente las cuentas de sus desarrolladores, a la espera de profundizar en sus investigaciones. Os adjuntamos una lista de las aplicaciones infectadas y os recomendamos que en caso de que tengáis instalada alguna de ellas procedáis a eliminarla. De momento no tenemos datos exactos, pero se estima que la cifra de usuarios afectados por Bad News estaría entre los 2 y los 9 millones. Un saludo. Nos vemos aquí en el canal Es Actualidad. Con más noticias.